Tú dices lo de los trucos, pero la verdad cuando uno llega al bánker y ve su bola ahí, con todo el bánker por delante y un montón de metros hasta llegar a la bandera, la verdad es que entras en el bánker preocupado. Sí, es un golpe que tensiona mucho. De hecho hay mucha gente que dice que es uno de los golpes más difíciles de bánker, los que son de 20, 25 a 35 metros. Pero bueno, vamos a intentar que puedas aprender algo y que puedas sacar estos golpes. Lo primero, ¿con qué palo o con qué palos se hace este golpe? Bueno, este golpe lo podemos hacer con el shank que tengamos en la bolsa de 56 grados, pero si tenemos dos palos, hay mucha gente que lleva un 58 o un 60 y un 52 o 54, quizás es mejor coger el 54, el cap wedge que se llama, porque tiene un poco menos grados. Si yo lo que hago es mantener el ángulo del palo y mantener mi posición, voy a lograr que al golpear en la bola haga una cierta distancia. Si lo que hago es abrir el palo y abrirme yo, haré una sacada un poquito más corta. ¿Qué problema soléis tener los amateurs cuando entráis en el bánker? Primero, de colocación. Es decir, nosotros una vez que entramos el piso está muy suelto y lo que tengo que hacer es asentar bien mi posición, porque si yo no la siento, en cuanto subo se me mueven los pies. Con lo cual, tengo que colocarme de manera que yo gire un poquito los pies. Con esto conseguimos dos cosas, notar si tenemos mucha o poca arena y dos, asentarme bien. Y luego, mantener una posición como si estuviera un poquito sentado. De esta manera, lo que hago es que cuando yo suba y baje, el palo va a penetrar un poquito por debajo de la bola más. No voy a estar en una posición más alta. Entonces, la arena que tenemos que coger nosotros siempre en cualquier golpe de bánker, tanto largo como corto, excepto en el golpe de calle, más o menos es como dos centímetros de la bola antes y un poquito, un palmo después. Colocaría el palo en la posición estándar, de ahí cojo el grip normal también y lo que hago es cuadrarme a la posición de la línea que yo tengo entre la bola y la bandera. Lo que hago es colocarme y hacer un swing de bánker normal. Swing de bánker, acordémonos que siempre hacemos un poquito de muñecas, un quiebro, porque lo que pretendo no es dar a la bola directa, sino que quiero que el palo pase por debajo de la arena. De esta manera, lo que consigo al quebrar es venir más vertical y que el palo al venir más vertical profundice. Bueno, ahora queda ya solo hacerlo con la bola, a ver qué tal. Ahora lo vamos a demostrar, mira. A ver si aprendo. Bueno, Carlos, venga, al lío, te toca a ti. Sí, yo no lo he hecho nunca. Recuerda, la posición cara del palo, el cuerpo paralelo y golpear dos dedos antes de la bola, cogiendo un poquito de arena. Vale, a ver si me sale. Bueno. Bueno, ha salido el bánker. Es que es lo importante. Bueno, ha salido el bánker.